Mira, hay más información y hay que estar en alerta. El SAT justamente está diciendo que tengan mucho cuidado de posibles fraudes y robo de plataformas de mensajería instantánea. Recuerde solo acceder a sitios oficiales. ¿Recientemente ha recibido algún correo en el que le solicitan información tributaria u ofreciéndole algún servicio de esta naturaleza? Tenga mucho cuidado porque podría tratarse de un fraude. El Servicio de Administración Tributaria ha identificado sitios falsos que se hacen pasar por el SAT. En caso de haber recibido alguno de estos, ya sea por correo o vía WhatsApp, es necesario que denuncie a la cuenta denuncias.sat.gov.mx o registrarlo en http2.w-oma-www.sat.gov.mx diagonal páginas, diagonal buscador, correos, apócrifos, diagonal buscador, punto html. Recuerde que la cuenta oficial para cualquier trámite es sat.gov.mx o en redes sociales en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y por WhatsApp, los mensajes jamás tendrán un número del remitente y se identificará con el nombre de SAT. Evite ser víctima de un posible fraude. Proteja su información y su patrimonio.